Vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la calculadora. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Primero debemos identificar los coeficientes de ambas ecuaciones. En la ecuación 1, el coeficiente de x viene a ser a, que en este caso es 1. El coeficiente de y es menos 2, que viene a ser b. Y el término independiente es c. Ahora vamos a la calculadora. Encendemos la calculadora. Presionamos mode. Ecuaciones 5. Sistema de ecuaciones 1. Como se observa, ya estamos listos para ingresar los coeficientes. Trabajamos con la ecuación 1. A es 1. 1 igual. B, menos 2. Menos 2. Igual. C, 11. 11. Igual. Como se observa, ahora ya vamos a ingresar los coeficientes de la ecuación 2. En la ecuación 2, A es igual a 2. A es igual a 2. 2 igual. B igual a 3. 3 igual. Y C, 1. Presionamos igual. X es igual a 5. Y igual a menos 3. Tenemos otro sistema de ecuaciones. Vamos a ingresar los coeficientes de la primera ecuación. A es 3. 3 igual. B es 1. 1 igual. C menos 3. C menos 3. Menos 3. Igual. Ahora ingresamos los coeficientes de la segunda ecuación. A es 5. 5 igual. B menos 1. Menos 1. Igual. Y C menos 13. Igual. Tenemos el resultado. X es igual a menos 2. Y Y igual a 3. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones con coeficientes fraccionarios o racionales. Ingresamos. A es un medio. 1. Entre 2. Igual. B es 3 cuartos. 3. Entre 4. Igual. Y C, 1. 1. Igual. La ecuación 2. A es un tercio. 1. Entre 3. Igual. B es menos un medio. Menos. 1. Entre 2. Igual. Y C. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Igual. Presionamos igual. X es igual a menos 1. Y Y igual a 2. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta este video. Comenta y comparte. Menos 5 tercios. Se. Ven. Gracias.